Hola Buenas tardes y feliz navidad a todo el mundo Bienvenidos a un nuevo directo hoy, bueno pues a ver, especial navidad si, bueno si porque es el dia de navidad pero realmente vamos a hacer un directo en principio un directo normal gracias a a todos, mira ya os estoy viendo comentando y atopan el chat bienvenidos, hoy bueno pues hoy venimos preparados para la ocasión, he estado un rato buscando el gorro con mi madre hoy dejamos mi gorro típico y nos ponemos uno de navidad Feliz navidad a todos espero que anoche se diese bien la cosa y nada pues vengo a acompañaros hoy pues en principio va a ser un directo largo a ver especial navidad por el hecho de que puede ser un directo mas largo seguramente va a ser un directo mas largo porque vengo con gorro para la ocasión y bueno porque venimos a cumplir un reto venimos a cumplir un reto aqui del arsenal asi que va a ser un directo yo creo muy interesante y sin mas vamos a ir comenzando ya ojo, ojo que vamos a poner música ambiente música ambiente música para la ocasión eh música de navidad sin copyright esta sonando ya debe estar sonando ya a tope jaja bueno pues pues nada vamos a darle tío vamos a darle estamos con el arsenal con el que hicimos directo ayer no puedo hacer directo al final estuvo con unos amigos y eso y no no hice directo pero ehmm hace un par de dias hicimos directo con el arsenal hubo algunos fallos estuvo quedando pillado el juego y tal no se escucha que es lo que no se escucha la musica escucha baja la musica esta baja no esta muy alta pero deberia oir la musica no se escucha uff terrible eh la musica no se escucha puedo subirla puedo subirla a ver subo 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 ahi que tal a ver espérate espérate tengo bien ajustado estos ahi que tal si he subido la musica lo que pasa es que claro ahora se va a escuchar tambien mas fuerte el juego ahora si vale ahora si pues venga y si no la quito eh pongo musica normal y ya esta de hecho eh bueno la musica de navidad si quereis la dejo un rato y si queréis que se hace muy pesado lo quito bueno vamos a continuar con el arsenal les decia eh hace un par de dias estuvimos en directo y estaba en mercado movidito estaba en mercado movidito ya hemos cumplido todos los restos de fichajes ha llegado ya veis la plantilla y eh hemos empezado a recibir ofertas a vender jugadores ha salido ya Alexander Lacassette pichichi de la pasada temporada y tenemos una oferta tambien por Pierre-Emerick que podría salir en el dia de hoy hoy lo primero que vamos a hacer es ir a por un delantero porque se ha ido a Lacassette y evidentemente necesitamos un delantero que cubra ese hueco bueno mande un ojeador tenemos a Lacassette vendido es de 8 millones y medio hay oferta por Thomas Partey que incluye a Mason Greenwood de eso lo vamos a negociar ahora y la Lacho no ha querido pagar por Gabriel vamos a ir a por un delantero así que si queréis ir recomendándome ya jugadores en el chat os leo y y lo vamos viendo vale yo mientras sobre voy a hacer por aquí una una petición por por mi amigo Thomas una petición de entre 120 y 100 millones yo creo que podría estar muy bien no sé si alguien te dijo que salió en los objetivos Waman y Tuca en Ultimate Team lo vi lo vi lo vi lo vi que salió si los Waman y Tuca en en Ultimate Team salió IF para conseguir los buenos objetivos sí sí lo sé lo sé me lo enseñó mi hermano me lo enseñó mi hermano precisamente vale delanteros delanteros iba a buscar en SoFIFA pero he dicho no tenemos aquí un chat muy interesante que me va a recomendar delanteros y si no pues tiraremos de aquí de la red global de traspasos donde también deberían aparecer delanteros interesantes que puedan llegar a nuestro equipo ya sabéis que bueno podríamos traer un delantero o un extremo un delantero o un extremo y jugar con a Waman en punta son así las dos opciones que tenemos que tenemos yo no tan David a ver a ver a ver no vamos a por una no vamos a por una promesa eh vamos aquí a por un delantero todo debilita a tus rivales es una buena idea es una buena idea buscar en la Premier League y ver que delantero me puedo llevar está por aquí Firmino hombre Agüero tiene una edad pero es Agüero sabes el nivel es bastante alto y por aquí pues tampoco tengo más el arreglo de traspasos Firmino Agüero evidentemente hay más opciones no voy a fichar a Timo Werner por ejemplo que lo tenemos en Chelsea pero voy a ir añadiendo jugadores aquí a la lista Raúl Jiménez creo que se queda un poco corto de nivel Gabriel Jesús Gabriel Jesús vale Gabriel Jesús podría ser una buena opción debilitamos ahí al Manchester City venga si queréis que buscamos un delantero de la Premier que más Harry Kane Harry Kane podría ser otra opción o sea lo que pasa es Harry Kane siendo el Tottenham no sé si vendría Harry Kane no sé si vendría Gabriel Jesús que está jugando en el Bayern bueno lo voy a meter en lista igualmente porque es uno de los delanteros top Kane te va a limpiar el dinero bueno vamos a incluirlo en lista y y vemos y vemos Kane si no es Kane bueno Son también podría jugar en punta en la izquierda o en la izquierda al igual que a Wameyang que un min son aquí ya tenemos 29 años ya son no precisamente joven que más que más Marcus Rashford Marcus Rashford vale vale bueno tenemos varias opciones yes valorado en 102 millones y medio ojo ojo eh ojo ojo ese ese Rashford y después estoy pensando estoy pensando que más equipos hay en la Premier League en el top Anthony Martial Anthony Martial bueno Anthony Martial si podría ser una opción eh Zaha yo creo que ya se queda demasiado atrás no eh Zaha Wilfred Zaha 83 nah Zaha se queda ya demasiado atrás Calvert-Lewin Dominic Calvert-Lewin yo creo que yo creo que también se queda un poco atrás eh creo que no 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 está en ese nivel top bueno yo creo que hemos buscado ya bastantes jugadores eh Jota, Salah, Mané, Material Martial supongo ah mira Mané es otro jugador que puede jugar en izquierda lo voy a buscar Mané porque puede jugar en izquierda eh y puede jugar en punta Salah Salah no lo veo tanto Salah no lo veo tanto bueno hemos buscado bastantes opciones vamos a ver el centro de traspasos porque aquí nos irán dando información sobre estos jugadores es que a mí me llama la atención Agüero eh Tío, Agüero es un jugador que no hemos tenido casi nunca cierto es que tiene 33 años pero este año las progresiones son diferentes y seguramente esta serie no dure más de dos temporadas es decir que esta sería la última ¿Qué os parece si fichamos al Kun? Calvert-Lewin muchas gracias Alex intento corregir mis pronunciaciones de los nombres de los jugadores muchas gracias Alex con 33 años bajará mucho no, no te creas eh Jordi si rinde bien y tal Agüero se mantiene a nivel tope fichamos al Kun o que tío vamos a fichar al Kun Agüero tío vamos a fichar al Kun Agüero es un jugador que no hemos utilizado prácticamente nunca que tiene... tiene 89... ¿Cuál es la valoración original de Agüero? ¿Ha perdido valoración en la primera temporada o está igual? bueno... está igual ¿no? está igual, está igual sí, está igual, está igual voy a fichar al Kun Agüero vamos a fichar al Kun Agüero tío vamos a fichar al Kun Agüero a ver cuánto nos cuesta pero es que me ha parecido una opción muy interesante muy interesante tío vamos a ver Kun no voy a pagar evidentemente una cláusula de 158 millones por él vamos a ver cuánto pide el Manchester City y recordamos que ahora mismo no tiene Gabriel Jesús en plantilla no sé si habrá fichado a alguien para sustituir a Gabriel Jesús pero si no lo ha hecho el Kun es el único delantero que tienen en plantilla voy a empezar ofreciendo 60 porque tiene 33 años bueno, eh... bueno vale, 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 hemos empezado a negociar ¿vale? ya sabemos que Guardiola es duro negociando ya sabemos que yo con Pep tengo ahí siempre... unos tiros ahí aflojadas muy interesantes ya, Pep Pep querido amigo Pep no paso de 80, eh, no paso de 80 no paso de 80 piénsatelo porque... creo que no voy a pasar de 80 vale, busquemos una segunda opción por si a Pep se le va la cabeza que parece que se está yendo un poco a ver, ¿qué opción os gustaría en caso de que no llegase a Agüero? y ahora mismo pinta difícil Laxford está mucho mejor valorado que... bueno, que Martial, sí bueno, tiene un punto más de valoración, entonces menos de edad entiendo que también más potencial Sum está valorado en 78 100, de 100 no va a bajar Kane, 150 por lo menos ya, bien Jesús que está en el Bayern vosotros 90, 100 fácil bien otros 90, 100 no, no, es que todos se van a ir a ese precio es que incluso Martial que creo que es el menor valorado, también se va a ir a ese precio se van a ir todos muchísimo de precio Kane o Rashford hombre, quitarle... quitarle Harry Kane quitarle al Tottenham a Harry Kane eso tiene que ser una locura que tiene que ser una maldita locura vamos a intentar esa locura a ver si... a ver si podemos ¡Hombre! pasamos de mi amigo Pep a mi amigo... José Don José Mourinho vamos a iniciar en 120 y vamos a ver si pide menos de 200 millones no, en serio, eh vamos a ver si pide menos de 200 millones no pide menos de 200 millones, pide más de 200 millones vale, me la he visto venir, eh me la he visto venir que voy a pedir más de 200 millones vale, ahora se trata de... eh... de que José mi gran amigo José Mourinho baje esa cantidad porque... lo voy a pagar 200 millones por Harry Kane ¡Oh! bueno, 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 bueno mi amigo José que... que insiste puede subir a los 150 y a ver, a ver, a ver, a ver, 150 ¡Ojo! ha pegado una bajada importante ha pegado una bajada importante pero sigue habiendo casi 20 millones de diferencia, que no es poco insisto en 150 se lo va a pensar en verdad, si tú tuvieras esos jugadores pedirían lo mismo sí, 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 sí si yo tuviese esos jugadores también pediría lo mismo, está claro bueno, Kane, Agüero vamos a ir con el último, Marcus Rashford peor que Kane por edad potencial mejor que Agüero pero peor que Kane en este momento en el presente, Rashford es el peor de los tres de esto no hay ninguna duda ahora la duda es cuánto va a pedir mi gran amigo Ole Gunnar Solskjaer ah, no, no, no es a Solskjaer pide poco no te ha ofrecido, le ha ofrecido 120 no, te voy a bajar te voy a ofrecer menos de lo que había ofrecido había ofrecido 120 me pide 129, te bajo a 115 27 ee... insisto en 120 voy a insistir porque ha bajado 127 120 y... ahí cerramos no sé si acaba el contrato igual no me suena no me suena ee... no, no era Ole Gunnar Solskjaer era... Ronald Koeman era Ronald Koeman era Ronald Koeman tío, ese entrenador es Ronald Koeman igual que hay un representante que es Quique Sánchez Flores yo creo que son modelos de otros... de entrenadores de otros años y que los han aprovechado para meterlos ahí como representantes y como... como otros jugadores pero ese tío era Koeman el tío era Ronald Koeman igual que hay un representante que es Quique Sánchez Flores bueno, Ronald Koeman que está por lo visto entrenando al Manchester United acepta 120 millones por Marcus Rashford bueno, yo de momento vamos a esperar al Koeman vamos a esperar al Koeman vamos a ver también si negociamos ahí con Harry Kane, con el Tottenham y... interrupción pero me iría a Guameyang en Chelsea vale, no se va a ir a Guameyang en Chelsea claro, es que si a Guameyang se hubiese ido al Chelsea no sé cuánto le pedí, pero... creo que han pedido unas cantidades aceptables si a Guameyang se hubiese ido habríamos podido hacer un doble fichaje Agüero y Rashford o Agüero y... Agüero y Kane, no Agüero y Rashford o Kane y Rashford podríamos haber intentado un doble fichaje, pero... eh... se ha dado la cosa como... como se ha dado pero no, Guameyang que no se va a ir al... a Chelsea, quizá llegue a otra oferta y se va como está Koeman en United, míralo a ver si está igual de mal que el Barcelona yo, ese United que... que consiguió la pasada temporada de United, que no algo no recuerdo no recuerdo Rashford quiere iniciar y por aquí Kane, 169 Agüero, 89 vale Agüero se cierra en 80 Agüero se cierra en 80 vale vamos a hacer una cosa tenemos a estos tres jugadores negociados entonces... voy a cerrar las cantidades finales voy a cerrar las cantidades finales yo creo que... o espero que sean 150 por Kane y 80 por Agüero y os pongo en la encuesta y decidís vosotros a quién fichamos para el equipo a mí me ilusiona, me entusiasma bastante la opción de ir con Agüero hola Ark, hola ¿qué tal? bienvenido ¿dónde se viene? a ver... sí me gustaría, me gustaría fichar Agüero me gustaría fichar Agüero 150 vale Jose Mourinho acepta 150 millones por Harry Kane Pep aceptame 80 aceptame 80, Pep por mi amigo Sergio con Agüero nada, aceptame, ¿no? aceptame aquí 80 y todos contentos, ¿no? bien, Pep gracias gracias, Pep pues aquí lo tenemos Agüero 80 Kane, 150 Marcus Rashford 120 son las tres opciones para sustituir a Alexander la caseta yo os pongo ya una encuesta pregunta nuevo delantero del equipo bueno, con Rashford ya veremos si Rashford si elegís a Rashford ya veremos un momento un momento un momento ya veremos si para jugar en banda o en punta Agüero 80 Kane 150 el de la moto que sale hasta en navidad no sé si se lo ha oído pero hasta en navidad y el último Rashford Rashford por 120 millones vale, pues tenéis un minuto tampoco hace falta más escoger y votar en la encuesta tenéis un minuto para votar en la encuesta así que ahí está ya la encuesta nuevo delantero del equipo Rashford Kane por el punta Agüero yo no puedo votar pero votaría por Agüero no puedo votar pero votaría por el punta Agüero Kane tiene el morbo de que viene del Tottenham rival histórico del Arsenal en el norte de Londres y Rashford bueno pues Rashford es una de las mayores promesas del fútbol inglés bueno y ya no promesas, realidades también el de la moto es un suscriptor top nada que va será el Kun Agüero y Rashford a los dos para eso tengo que vender a Guamillán si llega una oferta por a Guamillán podríamos hacerlo a los dos no voy a fichar porque tenemos a Pepe tenemos a Guamillán en plantilla no, a los dos no voy a fichar y tampoco sé si me llega el presupuesto sí, sí que me llega sí que me llega pero no voy a fichar a los dos vale pues hay empate en serio? ha habido empate, bueno pues el empate Dios, quien ha votado a Kane por favor el que haya votado a Kane que ponga un es que iba a decir que ponga un comentario en el chat y y que diga si Agüero o Rashford pero claro va a salir alguien que haya votado a Agüero o Rashford a decir he sido yo he sido yo y vale pues hay empate vale, fichamos a los dos fichamos a los dos vale, venga, vamos a hacer otra encuesta vale, vamos a hacer otra nueva vale, también una encuesta así, rapeado mi nota decisión final vamos a llamarla decisión final a ver si escribo bien por favor decisión final Agüero, 80 millones Rashford 120 millones o ficha a los dos vamos a ir a tener la encuesta ya y ya está a ver, si ficha a los dos vamos a tener una rotación bastante mejor vamos a tener una rotación bastante mejor evidentemente con Rashford con Rashford que sería yo creo que el que no entraría en los titulares o bueno, estaría ahí entre Rashford o Guameyang eh estaría entre Rashford o Guameyang pero también es verdad que habíamos traído a Bale que Bale ya iba a aportar bastante yo creo en la rotación bueno, vamos a ver vamos a ver de momento gana Marcus Rashford eh de momento gana Marcus Rashford al Kun Agüero sabéis que podéis usar Bits y podéis usar puntos del canal y si queréis votar más empate, por favor no empateis otra vez por favor no empateis otra vez tío sería tocar los huevos eh acaba ganando Rashford acaba ganando Marcus Rashford pues vamos a fichar a Marcus Rashford vosotros habéis decidido yo quería fichar a Guero vosotros habéis votado por Marcus Rashford hay opción de que venga Agüero si hay opción de que venga Agüero y será si sale Guameyang Guameyang ficharemos al Kun Agüero vale, y todos contentos pues nada tío Agüero eh quería tener de mi plantilla pero la gente ha decidido la gente ha decidido voté a Rashford sin querer, quería Agüero joder, ahora me puedo creer yo eso tío tío tengo que quitarlo del Nightbot porque hay veces que se raya cuando cuando alguien pone muchos mensajes no sé que le tengo puesto al Nightbot a ver si me acuerdo después de mirarlo y lo quito bueno Marcus, bueno Marcus es jugador top siempre que ha jugado con el United nos la ha liado ya sea aquí, ya sea con el Chelsea siempre nos la ha liado Marcus Rashford y acaba de fichar por nuestro Arsenal 102 millones y medio creo que estaba valorado habrá perdido no mira ha subido, 107 y medio pues Marcus Rashford fichajazo, fichajazo no, fichaje muy top no es barato hay que decirlo, no es barato pero creo que es un fichaje muy top ahora bien, cuál es la posición ideal para Marcus Rashford lo metemos extremo, lo metemos delantero centro ¿qué haríais? ¿qué haríais vosotros? ¿Rashford delantero y a Wameyang de extremo o al revés? yo creo que Rashford es mejor partiendo de banda a la hora de asociarse, 84 de pase corto, 71 de pase largo me encantaría mirar a Wameyang voy a buscar a Wameyang un segundo porque al final en la posición delantero yo creo que se va a asociar más quizá bajando un poco a recibir es mejor pasando Rashford que a Wameyang centro 78 por ejemplo, a ver, centro 78 no es el lugar más cómodo este desde el que comparar jugadores no, no lo es de hecho no voy a comparar mucho más tiene 78 en centros tiene peor pase venga, vamos a dejar a Rashford en banda tío vamos a dejar a Rashford en banda como extremo izquierdo apenas va a tardar dos semanas tardaría 8 en convertirse en delantero vamos a dejarlo así la posición original de Rashford es medio izquierdo y la original de Wameyang es delantero centro aunque lo tengamos nosotros ahora como extremo izquierdo vamos a hacer ese cambio y ya está API, API que es eso tío, ficha Yoshi de apellido Lasmeto increíble al primer ruido en un teclado y el bot dispara a matar sí, sí, no se lo piensa sí, sí, sí ABDC Rashford extremo sí, 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 es lo que vamos a hacer vamos a hacer eso incluso esta opción de que Wameyang salga es que Wameyang ya está ya está perdiendo ya está si vemos aquí la progresión la progresión ya es que va a bajar entonces igual nos conviene traer a otro jugador un Agüero por ejemplo para sustituirlo voy a coger a Wameyang y lo voy a poner transferible a Wameyang te voy a poner transferible, ¿vale? no sé cuánto le pedí yo a Chelsea pero no ha querido pagar no sé cuánto pedí no creo que fuese tampoco ninguna locura vale, vamos a entrar en nuestro once a Wameyang en punta y como delantero Marcus Rashford vale, lo tenemos ahí listo Martinelli, Martinelli lo voy a dejar convocado y arriba, instrucciones vamos a poner apoyo defensivo básico tírame diagonales y desmárcate por aquí va a ser lo mismo tírame diagonales, apoyo defensivo básico y desmárcate Mason Mount sí, bueno, que va a dejar defender a Wameyang que se desmarque que tenga vía de ataque equilibrado que se pueda quedar en el centro y que también pueda tirarse a las bandas pues lo tenemos listo lo tenemos listo, vale Rashford que llega al equipo Rashford PP a Wameyang un ataque muy, muy interesante y yo creo que sube de nivel, ¿no? porque Rashford es mejor jugador que la que se yo creo que esto lo sabemos todos ficha Frenkie de Jong hombre, presupuesto hay presupuesto hay bueno no sé, bueno, es que los precios son los que son me he sorprendido al enterarse de que de que lo queremos traspasar bueno, estamos haciendo una renovación de la plantilla a Wameyang a ver, tenemos 90 millones pero no sé si con 90 millones podemos fichar a Frenkie de Jong ¿verdad? si metes a Wameyang con algo bueno total, es un descarte ya, pero es que los intercambios te valoran muy mal a los jugadores pero, pero, muy mal vamos a enfrentarnos al todopoderoso Bayern de Múnich en lo que creo que es la final del torneo de pretemporada veo bastantes jugadores cansados así que los voy a cambiar y los voy a cambiar ya si es que es tan fatal, eh hay muchos jugadores tocados físicamente por los entrenamientos porque están ahora consiguiendo soltura y es normal es normal que estén así por ejemplo Thomas creo Thomas está, está regular voy a convocar a McKennie por aquí voy a convocar a Pepe o va a dar a Cedric, por ejemplo y arriba vamos a ver Rashford está bien pero Wameyang y Pepe no Martinelli en punta Gareth Bale la derecha y con eso nos vamos a quedar voy a convocar a William convocar a William es que me parece me parece una tontería voy a convocar a Saka a Smith Rowe, perdón y listo vale, hemos hecho cambios no voy a cambiar las instrucciones vamos a intentar jugar igual si acaso si voy a poner a los laterales que se queden atrás vamos a jugar con Mayland Niles jugador muy ofensivo y con Powell jugador de la cantera jugador de la cantera que va a hacer lo que pueda contra el Bayern vamos a por ello Bayern Arsenal va a ser el primer partido del día de hoy es el último del torneo de pretemporada y lo siguiente que tenemos yo creo que ya será el debut de la Premier vale, ese debut de la Premier que lo vamos a tener ya cerquita ahora ahora es cuando puede ser que empiece a escucharse muy alto el juego vale, voy a quitar la música de navidad vale, ya tema navidad bueno, estamos en un directo navideño pero vamos a empezar a poner música aquí de verdad música de verdad, ¿vale? música de directo música de verdad porque se pone ya la cosa seria porque es un partido este importante y es un partido que me gustaría ganar ganar, perdón estaba pensando en Bale porque Bale tiene que tener un buen partido yo confío en Gareth Bale no me queda otra vez que confiar en él en la vida real me parece un jugador que está ya acabado pero esto es un juego y dentro del juego pues es un jugador con unos buenos atributos que creo que nos puede rendir bien ha tenido la primera el Bayern el Bayern con un equipo muy titular padre Neuer, Karabajal, Kimpembe Ramos, Lucas Hernández Goretzka, Kimmich en el medio Linea 3, Navri, Sané y Müller arriba Lewandowski un equipo muy titular del Bayern de Munic y que puede hacer puede hacer cosas muy bien dentro del partido porque estas de aquí siempre las regalamos es tan difícil dar ese balón arriba que acabo de dar yo yo lo he intentado dar más flojo pero bueno, no me han hecho mucho caso Power Power, Power, Madre mía Power la precisión en el pase Power crack, fiera el juego de la CPU es ese es igual tío no me preguntéis por qué estoy jugando he entrado a que no regalas el bolecón portero y... ya he seguido aquí un poco no sé seguir aquí un poco, no Bale entra al espacio increíble increíble el pase de Martinelli la máquina es que juega demasiado bien cuando haces el partido en simulación visual y entras a jugar la máquina yo creo que juega la dificultad que le da la gana porque esto no es profesional tío al menos defensivamente no lo parece sensivamente igual se cuelan pero defensivamente es una locura tío ¿qué hace? voy a dar pausa vamos a volver a la simulación a ver qué me decís fichas a Hachomodoy para que me fiche las Hachomodoy en FIFA 21 has mejorado la defensa por eso te cuesta ya, pero yo he jugado partidos en definitiva he jugado en dificultad Ultimate en Squad Battles y he ganado bastantes partidos, ¿sabes? he ganado bastantes, no, he ganado todos en este caso he perdido uno y después llegas aquí al modo carrera y sobre todo es en estos partidos, la verdad es que tampoco he probado a jugar un partido a meterme a jugar un partido desde el principio casi todos los partidos han sido que estaban en simulación visual y me he metido unos minutos a jugar en este tipo de partidos de empezar en simulación visual y de repente meterme siempre me ha costado muchísimo atacar demasiado buena recuperación malón de rasos para Martinelli y gol de Gabriel Martinelli al Bayern de Múnich en la última jugada de la primera parte me gusta me convence esto vale, pues vamos a la segunda parte un joven line line que la sube, deja para Bale que lo va a poner en centro, es corner va a poner en juego Mason Mount para atrás, remata Rashford, fuera vale, ok bien oye, de momento bastante bien, ¿no? estamos ganando al Bayern un lateral izquierdo que es carrilero derecho que tiene el 58 de media que ya jugó contra el Madrid, fue creo que contra el Madrid, sí y no estuvo mal Powell en ese partido oye, en este momento pues tampoco le han cogido ahí la espalda le he puesto que darse atrás al atacar también influye eso pero, a ver, como parche pues como parche es una opción Powell en el equipo como un cuarto lateral y al final hablamos del cuarto lateral no es una posición demasiado importante la puedo ocupar a un jugador de la cantera mejor está de todas formas Fedrich en plantilla otra cosa es que haya ya una lesión en uno de nuestros laterales y que Powell tenga que estar entrando bastante más en la rotación eso ya es un tema más más complicado pero si no hay lesiones creo que como cuarto lateral puede cumplir bastante bien voy a preparar cambios ¿has jugado Ultimate Team? jugué las dos primeras semanas creo no, no he jugado más no he jugado más porque porque te aburres porque tienes que estar jugando mucho y... paso es que es así de simple es que paso, ¿sabes? hay que estar jugando mucho y... pues voy a quitar a... voy a quitar a Mainland Niles voy a quitar a Mainland Niles voy a quitar a Sule voy a sacar a Buffon y arriba pues... voy a poner a Willock y voy a poner a Smith Rowe no sé si alguno puede jugar como extremo Smith Rowe pone aquí como extremo derecho es yestro juega y ha cambiado a Smith Rowe no toque los huevos pero eso que voy a hacerle es ponerle libertad de movimientos y que... y que juegue como referencia porque es un media punta no es un extremo este jugador no va a atacar al espacio no es lento, eh no es lento pero igualmente que venga a recibir un poco más y que sea saca el que... que esté tirando ahí rompiendo el espacio eh... los cambios ahora se van a hacer y vamos a ver si aguantamos el resultado oye, que podemos ganar el torneo de pretemporada habiéndonos enfrentado a al PSG, al Madrid, al Barça al Bayern de Múnich y en la semifinal creo que fue el único partido así contra un equipo asequible fueron el... por la Timbers creo que comprará la PS5 no, que va que va, que va porque ha fichado a Bale pues mira Parra se ha fichado a Bale porque era uno de los objetivos del... del reto que teníamos con el Arsenal ya hemos cumplido todos los retos ya simplemente pues nos quedaría acabar la... la temporada con eso cumpliríamos el reto del Arsenal con el que ayer y test va a regalar 11 subs se comprometió a regalar 11 subs esperemos que no falle y que cumpla su palabra lo de que voy a sortear una PS5 es mentira David si no tengo ni para mí como voy a sortear una como voy a sortear una tiempo de descuento despejamos ese balón y ganamos el partido del Bayern era un Bayern bastante titular ha tenido ocasiones evidentemente como para no tenerlas es el Bayern joder pero... pero no han conseguido marcar es el partido es el partido que va a pasar aar 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 Gracias.